hola yo soy erika y bienvenidos a un nuevo video blog bueno ayer subí el unboxing de proof de bts que es este y nada y ahora estoy en proceso de limpiar empieza empieza mi casa que está hecho todo una mía ahorita está hecho ok pero bueno ahora que el día es hecho una hora son casi las 10 y no hay azúcar así que voy a comprarlo me paso me compro un asurio termine de limpiar tarde una hora lo cual es mucho no suelo tardar una hora en libertad aplicándose siempre la límite como 20 minutos pero está re sucia gente y bueno en el que sé que en el capítulo número 5 de viceversa aparece aparece tier de uno de mis pies favoritos bueno ponerme al día con las pieles que estoy viendo porque todavía estoy viendo el capítulo número 4 de viceversa y si termino también de ver war of i of i vision número 2 voy a empezar con coffee melody y con my secret love que también como siempre me voy a ver con doble pollo yo lo pedí doble pollo no se lo voy a dar mi perro hola estaba explorando yo ver el capítulo número 4 de viceversa comer y después ver el 5 comí bien por este video se no lo creo si lo tiktok y esto voy a entrar estoy acá solo en lunes feriado por el día de san martín coqui mirando de casa miren aquí están mis piernas el día confirmo más que jeff tiene activas las notificaciones solo para los tweets de barco porque barco subió un tweet 6 minutos hace 6 minutos y jeff ya le respondió y barco ya le respondió al jeff otra vez o sea esos chicos en 6 minutos se contestaron a barco puso el tweet jeff le respondió se está yendo al carajo y después barco le respondió de vuelta a jeff o sea una cosa increíble porque barco puso un tweet que puso quiero tengo ganas de escuchar una canción de pijer pero todavía soy menor de edad o todavía no tengo la edad suficiente porque recordemos que la edad para tailandia la mayoría de edad son los 20 21 y jeff le dice que canción y no sé qué canción dijo barco porque la traducción de twitter no es muy buena pero ahora enseguida alguien lo va a lo va a traducir ahí se lo va a poder decir pero nada el barco quiere ir a shows porque los shows de jeff son para mayores 18 porque de ahí salís muerta querido puedo ver los clips en twitter y son algo increíbles pero en otras palabras en otras situaciones me encuentro en un dilema hicieron como para mí se usan twitter como fuera online vieron? online es como el whatsapp de ya que para que quede claro lo usan como esto es el micrófono por favor a ver y nada jeff lo mandó a dormir entonces le dice ¿quién era lo que dijo? marcó dulces sueños y ya fui regañado por piche algo así había dicho no regañes al leere por porfrecito pobrecito estaba escuchando los temas de BTS pero puse pausa porque es copyright jejeje pero nada voy a ponerme a volumen creo que este viernes se estrena la nueva serie de Mame Mame era la de Tarry Type ay ay creo que la única serie que logró superar a Tarry Type o sea de iconic de serie que todo el mundo ve como asa como la mamá biel o también hay tres series que creo que la gente ve como mamá biel 4 Que son Theory of Love Love by Chance Y ahora Kim Porch Pero antes eran esas tres Y ahora se unió Kim Porch creo Porque fue una de las más famosas Y también creo que se hubiera Creo que también se unió Bad Buddy Pero creo que no llegó Creo que sí Llevó el éxito de esas tres Que fue una cosa Una cosa increíble Y las demás también tuvieron éxito Pero esas son como las madres Entonces las mamis de Liel Y no olvidemos esa casa Esa casa Esa casa No sé si Kitty Paz se podía Más no sé No pa' Esas tres las tengo confirmadas Que son Y también Too Good With Me puede ser La de Max Tull Porque Max Tull es una de las parejas Más hechas como mamá Del Biel Sería Too Good With Me Tear of Love Storytide Y Los Bates Siento que esas cuatro No sé si Kim Porch también entra Porque Tendría que No sé si Capaz Hijo 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 Creo que Bad Buddy también Hijo Siento que necesito Un poco más de tiempo Creo Porque Te das cuenta De una manera Cuando se convierte Cuando se convierte En mamá Biel Que esta versión paralela De Vice Versa Va a ser recordar Tear of Love Porque son cuatro amigos Entonces como Me hace recordar Y dos están en esta relación Y los dos son Con el otro Dos son como héteros Bueno Los otros dos no eran héteros Tear of Love 2 Era Tenía algo con el otro Con el Con el ¿Cómo era lo que llamaba? Ann Entonces Pero me hace recordar un poquito Creo que hasta ahora Todo viene siendo hétero Los dos otros amiguitos Estoy viendo la parte De Vice Versa Entonces me paré Para hacer mis langas Y nada Vamos a ir viendo Koki Koki yo comio Comio mis langas también Yo no sé si el té se esperotudo O no cap O directamente Es muy malo Captando indirectas Porque el tan Lo único que hace Es coquetearle Estoy en el momento Que lo estaba gasando Porque el otro Dijo que tenía frío Porque en Tailandia Estaba nevando En Tailandia En su puta Había nevo Pero es un mundo Paralel ¿Ok? Y nada Y el otro dice Lo abraza Y no sé qué Para que te mantengas caliente Te mantengo caliente En doble sentido Tenía esta frase igual Pero igual Hablamos de la parte cute O sea Me está captando Mi compañero Me parece No, me encanta Le dijo Bale Subiste de vuelta a la moto Que Sugar Daddy Te va a llevar a dar un paseo Literal Dijo Sugar Daddy Si vos no captás ya eso Te es Me parece Que estamos un poquito En problema Para mí El otro ya lo sabe Pero no lo quiero aceptar Como que Está negando Su cabecita Allá ¿Qué está pasando Con el tan? Yo estoy tan ¿Qué verga Está pasando Con el otro Allá Con el Parcón Y con el Y con el otro No me acuerdo El nombre Tan Tan Tessera No, sí Definitivamente Esto Estoy por llorar Esto es Tierra La boluda Esto va a ser Rincolada Especial De Tierra Cuando todos Se deciden Separar Para sus cosas Distintes Después Juran Volver a Reencontrarse Para abrir Su Productora Que Hot Produce No Pero acá No sé Ya no me voy a Ruinir Tampoco Para que te Viene Episodio 5 Yo ya No lloraste Bueno Van a vivir Juntos En el próximo Episodio Me caigo De orto ¿Qué pasa Últimamente Con ese Episodio 6 Son Tengo la traducción Exacta De la charlita De Twitter De Jeff Vargov 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 Publica Quiero escuchar A Jeff Cantar Pero soy menor Y dijo ¿Qué canción Quiero escuchar? Dijo Pite Que es el apodo De Jeff Leí Son casi Las 11 Porque yo le dije Que eran las 10 Son casi Las 11 ¿Por qué no duermes? Dulces sueños Hab Siempre dice Hab Pite Oh No Nap Y Después Abajo Vuelve a poner Vargov Después Haber puesto Dulces sueños Puso Fui regañado Por Pite O sea Por Pite Oh my gosh Una masa charla Hermosa Uy También no más Sunshine Night Todavía no vi Los episodios 4 y 5 No Uy Se mató hasta todo Ahora Bueno Voy a ver War of Eye Después veo El más suyo En episodio 4 y 5 Y después veo La otra No gente Yo me voy a matar Ven La serie Velo estoy viendo O sea Yo estoy desquiciada Gente Un concierto De Corea Creo O no sé Qué onda No No tengo Una idea Pero fueron Joby y Nam Creo que fueron Y fueron Taeyeon Bonju Y Junjun De TXT Lo están riendo Todos Ok Ok Estoy otra vez En crisis Estoy llorando Por un nuevo Fanfic Hace como Hace como Dos vlogs Creo que no lloraba Por un Lloraba Por un fanfic Gente Este Este es Este es de Hyunjin Y Aiyan Pero la pareja Segunda Es de Félix Y Chan Pero está metido En el medio Sumino Entonces es como Muy sata La historia De todos Es muy sata Y estoy llorando Pero me va a Pajar ponerlos Pero estoy llorando Bueno Pero no me gusta Mis ojos Lo voy a cerrar Porque Porque si Gente Gente Esto no es Un simulacro Estaba Terminé de ver El fanfic De De Hyunjin Y Aiyan Estuvo muy bueno Estuvo muy bueno Era un poco Es episodio Esa comparación Del otro Que he sufrido De una manera Que me hizo llorar De pies a cabeza Bueno El único De Kipo Había organizado Un viaje No sé Qué onda Si van a ir Todos Creo que no lo playan Y no había nada Se veían todos En el aeropuerto Menos a Jeff Y a Barkov Los pibes Están en las redes Se perdió Después Barkov Se dio una foto La hermana Barkov Se dio una historia Donde se mostraba Barkov en el aeropuerto Y después Barkov Se dio una foto En el avión Entonces estábamos Re happy Porque Barkov Barkov vio ahí Ese viaje Yo no entiendo Cómo es el chico Con la falta Todo bien No lo entiendo Y bueno Y nos quedaba Solo Jeff Y Jeff Subió la historia En el avión O sea Bueno Y juntos También Re happy Creo que hay un avión Distinto De los chicos Creo Porque Por eso De los chicos De los chicos Por segunda vez Porque la otra vez Sí Cuando fue Lo peor que Acuático Después se van a ir De viaje Juntos Con todo el rengo Por todas partes Del mundo En el world tour Me estoy caminando Para la colegio Y Jeff Y Barkov Llegaron ya Creo Al hotel Y De la misma cama O sea Hasta el coste De la misma cama O sea Van a compartir Habitación Lo que siempre lo hicieron Nada más que no Dice Inula Muy bien Tipo como en el world tour Pero nada Estoy un poco Con cara Con duda De la banda Hoy tengo un sal En inglés Y si no salimos Temprano Mira Personas dislocadas Hechas por Wasauky ¿Qué sé yo? Boluda ¿Qué hace con la mía? La concha Hola ¿Cómo se llama el postre? ¿Tiene un nombre? No sé Yo le pongo Chocolate con vainilla Es chocolate con vainilla Exista la vainilla La vainilla No es la vainilla La vainilla esa Que ustedes ven En los yogures No es esa Tiene sabor a vainilla Pero Les digo una foto Acá Que es una vainilla ¿Por qué no? ¿Por qué no me hace ¿Qué hace? Se voló la mierda Parece Que da asco Pero es rico El pancho De Ludmilla No, no Todo mal Aquí hay otro coche Mira Que rico En otro país Se dice Perro caliente Bueno Ahí está el mío Alexco Siguiente Un hot dog Un hello Es inglés Y la tepa Vamos Le dijimos al hermano Del Guasauqui Que íbamos a ir Al Garhan Al Garhan Pero vamos a ir Al Garhan Con el perro Que está Rayri Saluda a Rayri Pero vamos Pero vamos también A comprar helado Vamos a ir a grido En persona Nunca Casi nunca Suelo ir a grido En persona Vamos 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 El hospital Más grande De todo Buenos Aires Pediatrico O de todo O de todo O de todo Hola 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 Seguí las fotos Ah La foto El video Para Rayli Rayli Hola gorda No le trajimos agüita Le cosen la parte de crema Sí Nada con dulce Por el hospital Y ahí está Creo que Ahí es donde Más o menos Chicos Que es la casa Garhan Y acá está la plaza Toma acá Toma acá ¿Y a John? ¿A John no está? No ¿Yo no hay? No ¿Le hicieron verga otra vez? Sí Yo como Tres veces Y mira La pista Eva Evita Es una Fundación Eso Es la casita Esta Foundation Cuando salgamos Yo iba a la riva Y los monos Porque soy hija de puta No Como que todos los monos Y valen Cosos Pareces allá Acostumbrante ¿Te imaginas Joaquín Entre ellos dos? Entend quiénes Sale que nos secuestrar El grido Donde siempre Compra el lado El de Oreo Bueno Mi casco Tiene como Un cosito Que se baja acá Para que no te entre Mierda En los ojos Ajá Y Y Eso Se lo clavó Acá Por eso Tiene el asimado Acá Se lo clavó Que feo Mira Miren Uy Pum Sale El Puele Eh Mira que Viene el paisaje Miren Que le gusta Igual que Paisaje De mierda De mierda De mierda De mierda A ver No Ella quiere seguir Mirando el paisaje No 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 Rayleigh Rayleigh Estás muy chiquita Todavía Vas a crecer Un carajo Rayleigh Ay no Mi pelo Me lo cago Con Wazowski Vamos a jugar a la compu Wazowski Es que ahora lo pienso Y ya no es tan gracioso Pero en ese momento Es gracioso Era muy gracioso El chiste No tenía Ni un puto sentido Bueno Yo creo que Me ha reído Y que atropellaron Una vaca Y Vamos para casa De la casa De Wazowski Fue muy gracioso Todo hoy Pero bueno Es hora de volver a casa Son las 5 Y media De la tarde Hace rato yo Estoy viendo Street Dance of China Quinta temporada Episodio número 1 Ahora Creo que era cada sábado Este sábado Se va a estar el segundo Y yo todavía no vi el primero Así que lo estoy viendo Street Dance of China Suelen durar 3 horas 1 o 2 horas Yo no puedo creer Los grandes Que son los set en China Pero especialmente Los programas Tipo Hay un presupuesto Para esta cosa Y se ve que era re bien Porque hace mucha temporada Cuando terminé de verlo Duró 3 horas Porque ya fue el primer capítulo Y me trajo nostalgia Me siento sad Porque estoy Siempre conozco Cosas nuevas Y estaba acostumbrada A la temporada anterior Que todos me caían Supongo que no había Ninguno que me cayera mal En la temporada 4 Y era como Que son todos nuevos Y pasa rarito Y también Como que los viejos Fueron a ver las batallas Y también Alguna vez a bailar Y me trajo nostalgia El bubu El bubu Bubu Te amo Bubu Kevin Era mis favoritos David Todo lo que están ahí Era mis favoritos Felt off Pasando Bueno me lo puse al revés En Hay una pantalla Y está aburrida Me pongo a ver El nuevo drama De Netflix El K-drama De La abogada Woo Creo que es Así Porque veo que todo el mundo Está viendo La Instagram No sé No suelo ver Muchos K-drama Porque La mayoría No me suele atrapar Pero todo lo que he visto Si me atraparon Necesito hacer Sé seleccionar videos Yo videos No K-drama Pero capaz Empieza hoy con Secret Love Que no empecé Capaz Empieza con eso Y la abogada Como gasta mucho dato Porque es de Netflix Acabas lo vea en casa Mira el topero loco Me voy a llevar del colegio Me voy a cambiar A ver Para abrir un poco La ventanita Ahí Listo Me voy a cambiar Bueno, ustedes van a Entre dos Uno Wop Listo Y Mira lo que traje Estoy sola Como de costumbre Uy Mucha gente me pregunta Quizás No me molesta Estar siempre sola No Lo disfruto Y lo veo esto Como una enseñanza Porque tipo Eh Parece que el agua Esto después se va a ir para el día de mañana Porque Yo lo voy a ir mañana Al día de mañana Va a tener que trabajar Y ir sola Ahí todo el tiempo Que abrigo Y Y Y nada Así me acostumbro Bueno le voy a contar un mensaje a Wazowski Porque quiere venir a mi casa Así que le hago cuenta que sí Le contesté Que luego hace un poquito Yo tengo unos problemitas familiares Entonces cuando yo tengo problemitas familiares Ella me apoya Y yo me voy a apoyar a ella Pero bueno ¿Cuál le dije? Esas son unas señas ¿Cuál de mañana no me gusta? Me gusta el silencio Me gusta poner la musilla A polvo que yo quiera Entonces Le doy una vainita Para mi postre Un juguito siempre de Durano Y acá está Les he hecho unas caritas Esas son como papitas Que les metes al horno Son muy ricas Y una milanga Así que me la voy a poner al horno Y vemos que el resultado final Estoy viendo a Forgotton Night Y estaba muy bueno Estaba poniendo bueno El Daniel ya me cae mal Ya me cae mal Me cae mal Ya toca a los tigrecitos Oculto Boludo Es muy terno Aunque solo es Aún solo tigre El otro no Y como él quiere retirarse Pero no hay No es de Es como que Es muy difícil salir de esa vida Que tiene Y él lo quiere hacer por el Kim Seguro Pero que por otro lado Eso no lo va a hacer Yo creo que está harto De tanto aquí Ojalá lo haga Pero Después se viene el día Que subimos a ser happy Y luego se va a toda la mierda Porque no me acuerdo Si eran 12 episodios o 14 Después de otro night Voy a chequear Y es Quedan Tres episodios Ojalá Me Ojalá Porque esto no hay Además de este El 10 El 11 Y el 12 Son 12 Vamos a chequear ya Vamos a chequear Vamos a chequear Igual entonces se viene el día Happy seguro O triste Y el 11 Va triste todavía Porque la maldición del episodio 11 Obviamente va a venir acá Obviamente Y Entonces Se arregla todo Pero Hoy no fui al colegio Porque me quedé dormida Pero Tampoco tenía mucha ganadería Igual Así que Son la 1 De la tarde Y oficialmente Voy a empezar My Secret Love Me hace recordar a Y bueno Estaba escuchando En City One Two Seven Y bueno Vamos a pasar Ya hay un Kim Yo no puedo creer La cantidad de Kim Este año El flop Pero Kim Está de moda ¿Qué carajo? Kim Kim Porch Kim De Kim Y Porch Kim De On My Sunshine Eh Kim De On Forgotten Night Y Kim De My Secret Love Y no sé si me falta algún Kim Ya no lo sé Pero es un montón Yo no puedo creer Bueno La hermana Creo que es la hermana del Kim Eh Al Kim ese lo vi en alguna serie No me acuerdo en cuál Ahora me voy a chequear Y Eh Ve a ser es bien Y es re Grita así Me está sacando Soy yo Soy yo Ahora a buscar De dónde lo conozco A ese poquitito Me da la intriga Ese actor Que se llama No se me acuerdo Como se llama Claro En two months Two months Claro En two months Como no me lo puedo cortar Claro Two months Two months Two months Mech y Kim Lo leí en la página En una página Que donde dicen los nombres Así que vamos Y mañana O el sábado No me acuerdo Cuando se estrella La serie de Mami Creo La nueva serie Que no me acuerdo Pero tengo ganas De verlo Tengo 80 series En resumen No listo Esos dos chicos Serán sus amigos Porque si no hay un trío De tres No hay un trío De tres Si no hay Tres amigos Que sean amigos En Naseber y Miguel Creo que los busca El Lee El Kim Y el Bow Me mata Que ya me bomba Pero bueno No me sorprende Porque Porque sabemos Que ese no es Su nombre real Es un apodo Seguro Porque Telen No usan Su nombre real Es muy Muy poco Como que los usen O sea Usan sus Sus pronombres O sea Los que le dieron El nombre El apodo Que le dieron A Naseber Tengo que terminar la parte 1 Pero no quería parar Pero decidí parar Porque creo que ahora Me comé Tengo que parar El Mek es un hijo De la gran O sea Tiene un canal Y tú De probas pesadas A los A los estudiantes De su college O sea De su colegio O sea Terrible El chico malo Contra el mejor Se va a desnumbrar Del mejor estudiante Que típico Amo 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 Pero Según Según lo que me dijeron Va a haber 3 parejas Y hay 3 En el canal de YouTube De las bromas Que son los amigos Y Mek Y después está Kim Y sus amigos Que también son 3 Así que 3 y 3 Van a ser esos 3 Noventica Bolívar Como que siempre Hablamos siempre De la misma casa Que en la misma casa Se graba Siempre Es cierto Pero también La misma facultad Ahí se grabó No Ahí se grabó Seca's on you También se grabó Ahora esta Y otras más Que no me estaría acordando Creo que Don't say no También No Acá es La banda Sorora Ya es la parte Número 4 Del caption Número 1 Me está gustando A ver Y Jeff canta Porque reconocí la voz Obviamente Y la voy a chequear Y Obviamente Esa voz hermosa Tengo chisme El barcode subió Un coso a Tik Tok Un video a Tik Tok Después Subió un video No sé dónde era Donde aparecía El barcode Sin una mera Y acordémonos Que Jeff ya volvió De sus vacaciones Que fueron muy poquitas Que están Todo el elenco De Kim Porsche Bueno No todos No así todos Y Porque tenía que hacer La obra de teatro Que es el 19-20-21 Creo Y después el lunes Si no es que Todos Todos vuelven ya De las vacaciones Jeff va a ir otra vez Y todos estamos diciendo Balcón Controlate Porque Jeff Deja toda la obra De teatro Y se va a buscarte Hijo Porque ese hombre Lo que tiene Tóxico Tóxico El toxico Que tomamos El toxico Que aguantamos No Acabo una hora Mientras veo El capítulo 2 No sé si la canciller La directora Pero me cae bomba La señora La amo Amo su exageración La amo Vamos por el capítulo 2 Caía bien la señora Ahora ya no me cae Bien No me cae bien La señora Ahora me cae mal Peor que el Me El otro Es una señora muy anticuada Señora Cállese la boca Viendo la universidad También me acordé De Bad Buddy Cuando el Cuando el pad Se le declara Y le pide permiso De lectura Para que El otro Sea su novio El pan El pan El plan Tengo sed Está poniendo bueno Lo tengo que poner En el librito de videos Love in the air Es el nombre La nueva serie de mami Creo que es de mami Que salió hoy Hoy jueves Era jueves Yo pensé que era saldo Pero bueno No Empezaré mañana Que se yo Que hoy Quiero que estoy recolega Con la otra Que ya se dieron su primer besito Voy por el capítulo 3 Todavía Bueno Estoy en el episodio 6 Y estoy triste Por el mami Tim Porque eso Tan perotudo Tim O sea Dice hombre Todo lo que Puedo Que puede tener Boludo Y es cierto Lo que dijo El otro Siempre piensa Que el otro va a estar Para ellos O sea Que No Bueno 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 Les dije que era posta Que le iba a decir Que el otro va a terminar Hoy boludo Estoy adelantando En unas partecitas Pues si no No llego Pero quiero terminarlo hoy Porque Me tengo que estudiar Un toque Y quiero terminarlo hoy Porque es muy adictivo Termine de ver Secret Voy a esperar Secret Bicycle Voy a esperar Que el sábado Se estrele El último capítulo Pero hasta ahora Lo voy dando Un 8 Y bueno Tendría que empezar Con coffee Me bueno Ya vi Ya me puse el día Con todas mis series Eran un montón Pero ya me puse el día Ok Así que Voy a ver eso Y Nada Me voy a comentar Un poquito Que pasa Bueno Creo que este vlog Se hizo bastante largo No sé cuánto grabé Pero creo que es largo Así que Eso fue Ya me puse Y Me puse Que mucho Que lo Bye-bye.